Ay amor, como duele quererte Y a mí hiciste que viera mi suerte Esa suerte que me dio la espalda Me encontré con mi arrepentimiento Y quisiera que en este momento Se saciara mi cuerpo de ti Ay amor, como extraño tus besos Soy cabrón, pero no soy de acero Soy cobarde, aunque no tenga miedo Sin tu amor, ya no quiero vivir Ya no aguanto otra noche sin ti Y quisiera gritárselo al viento Que quiero que vuelvas, que vuelvas Y que quiero que entiendas, que entiendas Que mi mundo se me vino encima Que te quiero y te querré mientras viva Y que quiero que vuelvas, que vuelvas Y que quiero que entiendas, que entiendas En qué idioma tengo que decirte Que te quiero con todas mis fuerzas Y que quiero que entiendas, que entiendas Que entiendas, que mi mundo se me vino encima Que te quiero y te querré mientras viva Y que quiero que vuelvas, que vuelvas Y que quiero que entiendas, que entiendas En qué idioma tengo que decirte Que te quiero con todas mis fuerzas Ahí quedamos, ahí quedamos Y arrepentimiento también de los manos de cintos Y arrepentimiento también de los manos de cintos Y arrepentimiento también de los manos de cintos